Presentan ANCAP ZARANDI DEL GY Y TODO UTIL Todo en todo útil En Berro y Estiesarán Además de tienda, bazar, juguetería Ahora también somos Autoservice Totalmente renovado Más productos, mejores precios, mayor comodidad Y todos los días ofertas insuperables Reparto a domicilio Aquí lo encontrás todo Todo útil 344-367-9864 O 092-253-567 Muy bien, comenzamos a desarrollar la información Ya le habíamos adelantado anoche Que el Club Nacional está organizando una cena show Para el próximo 24 de Agosto Noche de la Nostalgia El ticket será de 1800 pesos Tendrá la actuación de Clave de Sol Sí, sí, por suerte La gente con muchas ganas de salir a disfrutar un ratito Porque la verdad que se hizo larga la pandemia Y bueno, es una linda posibilidad Que a través de la directiva del Club Nacional Y un acuerdo con el grupo Con el gente de sueños Con Carlos Y tiene todo el servicio de fiesta Que también está parado Y bueno, queremos hacer una linda fiesta en conjunto Aparte del lugar Es un lugar adecuado Con buena calefacción Y tenemos además todo el sistema Porque habrá por ahí ¿Por qué no se hace en el club? El tema es que trasladar todo un servicio de fiesta es complicado Aparte del pasaje de salón a salón Que se enfría la comida Ya no ha pasado Y entonces bueno Arreglamos con Carlos de hacerlo allí Y bueno, estamos un poco expensas De lo que el dictamen final de capacidad Que hasta ahora estamos un poco limitados Pero que se especula que se puede aumentar De acuerdo al protocolo Hasta un 50% de la capacidad Y o algo más Presentando el esquema de vacunación Y temperatura al ingresar Que eso es lo que estamos aspirando Fernando, y en cuanto a la fiesta concretamente ¿Qué es lo que le van a ofrecer a los que vayan? Bueno, hay una entrada Con refrescos y whisky para ingresar Y una picada Después hay un plato caliente Y también hay postres Y hay un show musical Con un grupo de Paso a los Toros Y la discoteca NK Disco de San Andrés Para ambientarlo Creo que va a ser una linda fiesta Un lindo entorno Como para pasar una noche entre amigos Cuando te referís a la orquesta de Paso a los Toros Es Clave de Sol, ¿verdad? Sí, exacto Clave de Sol Muy conocida Ha estado varias veces en San Andrés Además con una selección musical Acorde al Día Porque a eso se apunta Y bueno, y el costo de los tickets Que la gente nos ha consultado Es 1.800 pesos la pareja Y lo pueden hacer la reserva Con cualquiera de los directivos Incluso aquí en Superoferta también encontrarás Sí, acá en Superoferta O en la peluquería de Raúl Y si no, cualquier directivo Puede tener acceso A hacer la reserva correspondiente Muchas gracias No, gracias a ustedes Por supuesto Y bueno, a disfrutar de esta noche de la nostalgia A propósito del Club Nacional Les comentamos que estará celebrando el Día del Niño Habrán panchos, refrescos Y muchos regalos En próximas ediciones informativas Les estaremos dando más detalles Inclusive la hora del encuentro Bien, y ahora les vamos a presentar Una entrevista a Yandira Ríos Una zarandicense Al volante de un camión tritren Vive en Frayventos Actualmente Y hace 13 años Que se dedica a conducir profesionalmente Acá en la forestal En la forestal hace 13 años Va a ser 13 años que estoy En los palos, vamos a decir Y después siempre, ¿no? Cuando podía Camión de ganado Todo lo que fuera motores y ruedas Me encantó siempre Siempre Y bueno, y ahora encontré Lo que realmente me gusta, ¿no? ¿Dónde estás trabajando actualmente? ¿Estás viviendo en Frayventos? Sí, en Frayventos ¿Y en qué empresa estás trabajando? Estoy en Kelgin Con la que estaba ahí en Sarandí Cuando estaba trabajando en Cerro Largo En Aríbalo Me vine para acá Y sigo trabajando acá Con ella Y en la Kelgin va a ser 9 años que estoy Y anteriormente Con una particularidad muy especial Digo que Contame, ¿qué es eso De los camiones tritrenes? El tritren Bueno, viste que se ve Se ve mucho en Australia, ¿no? En Australia ya es Es como un camión común Y ahora empezaron a venir Para acá, a Uruguay O sea, en Brasil también hay Pero digo, este Ahora empezaron a venir a Uruguay Ahora hay 5 Acá en Uruguay ¿Y uno de ellos cómo le escapó? Y uno de esos los manejo yo Con dos compañeros más Tengo una compañera Chófer Y un compañero Florencia y Jazz Somos 3 en el camión ¿Y cómo es eso? Hacemos un viaje cada uno ¿Entendés? ¿Cómo es eso de manejar un camión De esas características? Y cuando ya anduviste En otro En otro tipo de maquinaria Digo, subí Que anduviste en un camión con zorra Después en un remolque Después en un vitren Es parecido al tritren Pero con dos carros El tritren tenía tres carros prendidos Y que ya subís al tritren Y bueno, le agregás unos metros más Son 30 metros Y es una gran responsabilidad ¿No? Son 30 metros Y 74 toneladas De responsabilidad Que llevas a la espalda ¿No? Es una gran responsabilidad Pero, digo En mi caso Digo, como me gusta Lo hago Me da placer hacerlo Me gusta manejarlo Me resulta sencillo Digo, de repente Hay gente que lo ve Y dice Uy, qué largo Que es un monstruo Lo ves dando vuelta Una rotonda Viste que La cola va allá Y vos vas hacia otro lado Y sacás la cabeza así Y estás mirando La terminación del vehículo Parece enorme Pero, digo Después que te acostumbras Andás para todos lados en él Cuidando siempre el último carro Que no se enganche en todo Porque se enganchan todos Y no Después andás bárbaro con él Son pocas las personas Que tienen Autorizado manejar Ese tipo de camiones Sí, pero pasa que Tenemos que hacer cursos Para eso Sí, sí En realidad Creo que somos Los que hace Más años que estamos Manejando Nos mandaron a hacer Cursos de capacitación Después nos tomaron Prueba de manejo El BTU Para autorizarnos El CEPA Para poder entrar A UPM Y manejar Ese tipo de vehículos No, no es todo el mundo Por entrar ¿Y qué recorrido Haces habitualmente? Mira, ahora estamos En las rutas 24, 25 y 90 En el momento Estamos autorizados A pisar esas rutas Nada más En el momento Es hasta ahí O sea, ahora Estábamos cargando En piedras coloradas Allá en la ruta 90 Y si no vamos En la 25 Que entramos en Algorta Y después entramos A un camino vecinal Al fondo Y estábamos cargando Ahí en una estancia En Santa Elena Pero son En el momento Son pocas Las rutas autorizadas Porque están arreglando Puentes, rutas Creo que van a venir Creo que van a usar Mucho los triprenes Cuando abran La próxima UPM Ahí se va a usar mucho El VST Por eso están Haciendo rutas Y puentes Y rotondas Y un montón de temas Y realmente En el momento Es como que No solamente Nosotros Nos estamos adaptando En esta prueba piloto Sino que la gente Que anda en auto En bicicleta Caminando También se tiene que adaptar A ese tipo de vehículos Porque a veces Estás dando vuelta A una rotonda Y como vas abierto Así Ven que les queda espacio Se meten al costado No se dan cuenta Que cuando uno termina De doblar la rotonda El último carro Les va a apretar A veces hay que bajarse Y decirle Tenés que dar marcha atrás Y dejarme espacio Pues si no No puedo dar vuelta O sea Es adaptación Para nosotros Y adaptación Para los demás También Me decías recién Que tenías Otra compañera Que está trabajando Contigo también Manejando este tipo De camiones Pero seguramente Seguramente no son muchas Las mujeres Que están trabajando En esta tarea Y con esta responsabilidad Mirá En los tritrenes Somos nosotras dos Nada más Florecia, Bugna Y yo En el momento ¿No? En el momento No quiere decir Que no aparezcan Más choferes Pero en el rubro O las podés ver En un camión De semilla Pero acá en esta zona Somos muchas mujeres Trabajando Es muy lindo Porque digo Te arma un cuadro lindo Qué bueno Qué bueno Muy lindo Bueno, Shantira Sabíamos Que estabas Que eran unas pocas mujeres Que estabas manejando Este tipo De camiones Y bueno Como salandicense Queríamos entonces Compartir con el resto De nuestra gente Bueno Nuestra alegría Y las felicitaciones Bueno Muchísimas gracias La verdad que A mí me encanta Lo que hago Y agradecida Y bueno Y si un día Se los puedo llevar Se los llevo Si me dedican Ni con la ruta Con él Se los llevo allá Bueno No sé dónde Voy a dar vuelta Con él Pero se los llevo Una vueltina Por el centro Shantira Muchas gracias Por arriba La plaza Únicamente Muchas gracias Shantira Que pases bien Bueno Muchísimas gracias Un placer Y bueno Un saludo a todos Sarandí allí Y bueno Y bueno Por fin de mes Voy a andar por ahí Voy a ir por ahí Seguimos en un instante Les damos cuenta Del campeonato De basquetbol Que se viene desarrollando En el gimnasio municipal Y de la nueva iluminación Del estadio Carrasco Ya volvemos Agrograslan Servicios agrícolas Y forestales Siembra Fertilización Laboreo pesado Movimiento de suelos Fubigación Forestación Y ahora Camión con chata Para el traslado De maquinaria Y cualquier tipo De carga Comuníquese con nosotros Al 099 367 553 Agrograslan Sarandí del G Trabajando la tierra Seguramente Estas imágenes Valen más que mil palabras Son todos productos Riquísimos Con la calidad De lo artesanal Con la reconocida Excelencia De panadería La plaza Y ahora también Tartas de verdura Con base de calabaza Y arrolladitos De espinaca Biscochos Masas Tartas Pizzas Alfajores Postres Y un sinfín De opciones Para deleitar Su paladar Panadería La plaza Astia Saran 451 Teléfono 43678156 Lentes de sol De alta gama Y lentes de contacto En óptica Sarandí Las mejores marcas En armazones Y cristales Convenios Con CEP BPS Y para jubilados Y pensionistas Lentes Y audífonos Financiados Hasta en 24 cuotas Óptica Sarandí Frente a la plaza Teléfono 43679039 Este domingo 15 de agosto Desde las 14 horas Otro gran remate En Berro Entre Boyano Y Martínez Matonte Muebles Herramientas Útiles Y un sinfín De artículos Infórmese Por el 099 51 85 69 O 099 603 350 Remata Guillermo Avella Lleve a su mesa La calidad De la mejor carne Carnicería del G Calidad Higiene Y una cálida Atención También puede elegir Lechón asado Milareces Empanadas Prontas Para freír Pollos Fainados En fin Delicias Para su paladar Visítenos Estamos en Martínez Matonte Sosa Bernadette Carnicería del G Envíos a domicidio Llamando al 4367 9756 Lubricantes móvil El Mecánica JG De Javier García Servicio integral Para su automóvil Lubricantes Con superprotección Para todo tipo De autos Aceites sintéticos Y biodegradables Para motores náuticos Mecánica JG El Yauri 486 Telefono 4367 9799 O 099 367 876 En farmacia Ropiel La mayor y mejor Vargas en productos Para su cuidado personal Regalos Perfumería nacional Importada Vinicajero Brow Recarga de celulares Antel Con un 25% De bonificación Fórmulas homeopáticas Y productos de belleza Matías González Aceptamos tarjetas Master Anda Creditel Y órdenes de BPS Por medias y fajas elásticas Todo esto y mucho más En farmacia Ropiel La mayor experiencia a su servicio Olivia Garibaldi Telefono 4367 9780 Por vehículos nuevos y usados Un solo lugar Ica Suriaga Automóviles Nissan Fiat Renault Nuevo local Te asesoramos Te asesoramos para un buen negocio Petrini 366 En Sarandí del G 099 36 3002 Ica Suriaga Automóviles En el centro mismo del país Hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones TV cable Aire acondicionado Desayuno incluido Zona wifi Estacionamiento privado Y todos los servicios Para hacer tu estadía más confortable En Sarandí del G Refugios Hotel 25 años Que hacen la diferencia Bien, continuamos con el desarrollo de más noticias Como lo decíamos anteriormente Se jugó la tercera fecha De la primera rueda del campeonato de básquetbol Que se viene desarrollando En el gimnasio municipal Bueno, es una actividad que gracias Fundamentalmente a los gurises Y al apoyo de cuatro adultos que tenemos En planilla también Y acá el gimnasio que nos presta las interacciones Tenemos esta actividad Por la Secretaría de Deportes Y que, bueno, venimos ya desde el año pasado Que se había iniciado Después se cortó por la pandemia y eso Y la idea es que con estos cuatro equipos Que se puedan mantener Que se pueda seguir Y que es lo más importante, ¿no? Darle continuidad Porque si no también Los chicos se desaniman Hoy juegan hasta los categorías 95 Pero la idea nuestra es Digo, poder formar más equipo Y dividirlo también por edades, ¿no? ¿De acuerdo a estas... ¿Es la tercera fecha esta ya? Sí ¿Qué experiencia, qué balance se saca? Es importantísimo, buenísimo Porque termina hoy la primera rueda Y es muy importante fundamentalmente Porque los mismos chiquilines Han incentivado Y de alguna manera Haciéndolo que los técnicos Puedan ir a las prácticas Cosa que a veces tienen su trabajo Y es medio difícil Pero piden pelota Piden cancha ellos mismos Y es muy importante Porque ya están saliendo del anonimato De estar mucho tiempo de repente Sentado frente a un celular Y frente a una computadora Y van y tiran al aro Que eso ya me lo han dicho Ellos pasan ratos tirando al aro Y yo creo que ya eso Es muy importante Y bueno Que no es solo miércoles a miércoles Si no sabemos que en el resto de la semana Ellos también se preocupan por mejorar, ¿no? Roberto, ya lo habías hecho dos Haciendo cursos Incluso en el gimnasio del Sarandí Fútbol Club ¿Eso se va a retomar, esa actividad? Bueno, sí Nosotros en el gimnasio del Sarandí Fútbol Club No vamos a estar esta vez Y solicitamos para los chicos Poder el Club Sarandí El patio del Club Sarandí Estamos El municipio nos está tratando de solucionar El tema de los tableros Que tienen que ser móviles Porque allí hay otras actividades Y claro Esperemos que en pocos días Porque acá está ocupado En el horario que pensamos hacerlo Que en esos días Que en pocos días Podamos retomar esa actividad Con niños menores Que los que están jugando el campeonato, ¿no? Bien, anoche se estaba probando Y direccionando Los distintos focos Que componen La nueva red lumínica Del Estadio Carrasco Ya para los próximos compromisos Futbolísticos Nocturnos Se podrá apreciar La diferencia Ya que esta nueva iluminación Mejora sustancialmente Lo que había Donde Habitualmente Se podían apreciar Varias partes A oscuras Bien, nos vamos Mañana Bien tempranito Desde las 7 de la mañana Como todos los días Nos encuentran aquí En las redes sociales Ha sido un gusto Como siempre Hasta mañana Gracias Presentaron Ancap Sarandí del Z Y todo útil Sincronos Visión No 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 ¡Gracias!